hola y bienvenidos a un nuevo vídeo a veces cuando cogemos un hueco muy grande o una piedra muy grande nuestro rin se puede deformar se puede doblar puede surgir una bolladura como ésta lo cual nos genera problemas cuando estamos frenando así que para arreglar esto vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar una de estas llaves inglesas voy a colocar la llave inglesa donde está la bolladura y la voy a apretar todo lo que pueda todo 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 el máximo que pueda y lo que voy a hacer es doblarla hacia el lado opuesto de la bolladura y como podemos ver queda mejor no queda reparada 100% no queda como nueva pero se puede andar y frenar sin ningún problema es una forma de reparar este tipo de bolladuras bastante molestas sin tener que botar el rin hay que aclarar que si el rin ya está roto o está agrietado es mejor cambiarlo muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto nos vemos en un próximo vídeo